Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Y esto ha permitido que las familias se reúnan en los eventos artísticos, cívicos y culturales y se reconstruye ese ambiente familiar tan importante en la ciudad de Cuauhtla. El mejor ejemplo es este sólano de la ciudad, la Plaza José María Morelos, el corazón de Cuauhtla. Y mírenos, mírenos a todos, hoy estamos aquí reunidos, más de 10.000 cuauhtlenses gritando por la Cuauhtla transformación. ¡Arredondo! 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 ¡Presidente! 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 ¡Hace cinco años, este corazón de la ciudad fue lastimado! Fue remotado por vivantes que aprovechándose de la necesidad de los comerciantes que trabajan e instauraron aquí el derecho de piso. Sí, amigas y amigos de Cuauhtla, a nadie se le olvida que fue con la complicidad de la autoridad municipal corrupta de Jesús Corona del Prián que aquí llevó el cobro de piso a Cuauhtla. Los que ahora gritan, ya basta, son los que trajeron a la delincuencia. Les quiero decir a ellos que el juego de contra no se le puede engañar. Nosotros sabemos que lo que quiere el Prián es que regrese la corrupción. ¡Los vamos a dejar! ¡Claro que no los vamos a dejar! ¡Transformación! ¡Transformación! Me voy a referir a un tema que es el interés de todos los moreleses. El de nuestra seguridad, el de la seguridad de nuestras familias. En este asunto hay mucho, pero mucho oportunismo político. Para muestra, no hay más que escuchar a la candidata del PRI al conservador, Lucía Mesa. Cuando estaba en Morena, así es. Cuando estaba en Morena, ella culpaba de la inseguridad al fiscal y hasta pedía su renuncia. Desde que traicionó al pueblo y se cambió al Prián, le echa la culpa al gobernador. Cuando hay un hecho delictivo en Cuauhtla, me culpa a mí. Pero cuando hay un hecho delictivo en Cuernavaca, no culpa al alcalde de Cuernavaca. Culpa al comisionado estatal de seguridad. Entonces, señora Lucía Mesa, ¿quién es el culpable? No se le entiende. O sea que ellos, los del PRI, son como la chimotrufia. ¿Se acuerdan cómo decía la chimotrufia? Bueno, ya sabes que como yo digo una cosa, digo otra. No se les entiende. Pero quiero que pongan mucha atención en este dato. En mi administración hemos realizado 470 detenciones. 470 detenciones. Y aquí las tenemos. Yo le he pedido a la Fiscalía en varias ocasiones, por escrito, la cual es su responsable, Uriel Carmona Ganda, que me informe qué pasó con todas esas detenciones, para saber si ya tienen las carpetas de investigación, o si el juez ya los envió a la cárcel. Y nunca, nunca me han dado respuesta. Por eso, como primer acto de mi campaña, mañana mismo volveré a solicitar, por escrito, la información a la Fiscalía. ¿Qué es lo que ha pasado con esos 470 detenidos? ¡Aredondos! 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 Nosotros nos enteramos del trabajo de la Fiscalía como medio de comunicación, que ya liberaron a uno, que ya liberaron a otro, y la policía también le informa que ya volvimos a detener a uno, que ya volvimos a detener a otro. Imagínense la frustración de los policías que han detenido a el mismo delincuente hasta tres veces. Y no se digan los homicidios. ¿Ustedes han escuchado de algún detenido o de algún informe de la Fiscalía por los miles de homicidios que han ocurrido en el Estado? ¡No! Pues claro que no, no hacen su trabajo. Señor Uriel Carmona, me dirijo a usted. Desde el corazón de la ciudad de Cuauhtla, estamos cansados de tantos homicidios. Y usted no hace su trabajo. ¡Fuera, Fiscal! 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 Nuestra candidata presidencial, Aria Sheba, cada vez que M. Morelos lo dice clara, El culpable de la inseguridad es el fiscal Uriel Carmona y se tiene que ir. El problema es que el progreso lo protege. Los diputados podrían quitarlo y no lo hacen. Todos sabemos que el fiscal Uriel Carmona fue impuesto por el anterior gobernador Graco Ramírez. Padrino político de Lucía Mesa y de Jesús Corona. Los candidatos del corrupto PRIAN. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Mientras que la administración corrupta de Jesús Corona solo invirtió 5 millones de pesos en seguridad. En lo que va de mi administración hemos invertido 40 millones de pesos en seguridad. Compramos patrullas, motocicletas, armas, cámaras de videovigilancia, radios entre otros. Y vamos a seguir invirtiendo para dignificar a nuestra corporación de policía. A quienes aprovecho... A quienes aprovecho en agradecer su compromiso y el mismo en este clima de seguridad que estamos viviendo. Precisamente porque cede la importancia de tener una policía profesional en mi administración, el sueldo de los policías pasó de 10 mil a 12 mil pesos. Me hubiera costado un aumento mayor. Pero desafortunadamente la situación financiera que nos dejaron en el municipio no nos permitió. Por cierto, en la administración anterior nunca se les incrementó el sueldo a los policías. Pero ahora que estamos saneando las finanzas municipales, me comprometo a que en la siguiente administración las percepciones de los policías lleguen a 15 mil pesos. que es el sueldo reclamado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este incremento de los policías nos permitirá no sólo motivar y reconexar el buen sentenio de los policías, sino que también nos ayudará a traer nuevos reclutas para seguir contra las patrullas de la corporación policía. Y aquí viene mi seguro propuesta en materia de seguridad, que es destinada a 25 policías exclusivamente a la investigación de delitos. Es decir, estos policías apoyarán directamente a la Fiscalía en las funciones de investigación, lo cual les permitirá terminar con impunidad y poner tras las rejas finalmente a todos los delitos. Porque esa, esa es su responsabilidad. Así no habrá excusas de que la Fiscalía no tiene los lindos para investigar los delitos que se cometieron. Todo esto, además de sentir con el mano con la frente, todo lo diga por la sorpresa del presidente. ¡Morena! 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 Amigas y amigos de Cauta, hoy Morena vuelve a dar su confianza en nosotros. Y así como desde hace dos años me comprometí a trabajar incansablemente todos los días, sirviendo al pueblo de Cauta, Hoy, aquí, me vuelvo a comprometer ante ustedes para seguir trabajando y sirviendo a la ciudad que me vio nacer, a la que me formé y construí a mi familia. ¡Lagamos! 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 Nadie me detendrá en mi objetivo de hacer de Coauta una ciudad de progreso, una ciudad de valor, una ciudad con mejores servicios, con más y mejores obras públicas y en la que nuestros hijos y familias puedan estar seguros. Porque como lo hemos demostrado en estos años, los cuauquenses somos personas de obras y no palabras. Arredondo, presidente. Arredondo, presidente. Arredondo, presidente. Continuaremos construyendo el segundo piso de la transformación. ¿Están de acuerdo? Este 2 de junio ganaremos la elección porque nuestro triunfo será el triunfo de la verdad. El triunfo de aquellos que todavía creemos en una sociedad de paz, una sociedad italiana. Será el triunfo del pueblo. Que siga arredondo, que siga arredondo, que siga arredondo. Estoy seguro, estoy seguro que con el apoyo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y de nuestra gobernadora Margarita González Arabia, Cuauquia alcanzará un progreso y prosperidad como jamás se ha registrado en la historia. Este 2 de junio vamos a votar por la transformación de Cuauquia, de Morelos y de México. El pueblo es sabio y no se equivoca. Somos los reservadoristas y nos alzaremos con el triunfo porque este triunfo es el triunfo de la continuidad de la transformación. Y recuerden, para ganar requerimos unidad, organización y movilización. ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva! ¡Viva Margarita González Arabia! ¡Viva! ¡Viva Cuauquia! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Abregundo presidente! ¡Abregundo presidente! ¡Abregundo presidente! ¡Abregundo presidente! ¡Abregundo presidente! Los ciudadanos hemos escuchado con el corazón de la mano. ¡Obras, no palabras! ¡Abregundo presidente! El candidato a la presidencia municipal de la heroica de la historia interacuómica de Merenos. El arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López. ¡Abregundo! ¡Sí, gente! ¡Abregundo! ¡Abregundo! ¡Viva, compañeros! Y por supuesto, está con nosotros alguien muy especial que queremos en nuestra ciudad. ¡Alguien que compartida con nosotros y que sea la primera y la próxima gobernadora del Estado Libre Soberano de Morelos! ¡Reciban con el corazón a la licenciada Margarita González Sarabia! ¡Margarita! 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 ¡Gobernadora! 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 ¡Esto escucha Paula! ¡Que siente Paula! ¡Que siente Paula! haciendo historia caminando por este lugar todos los congreses descendientes de hombres y mujeres valientes en este mismo sitio y recibe a la candidata a la legislatura de los sábados nuevos bienvenida Margarita González a la vida Buenas noches Buenas noches compañeras y compañeros de Cuota me da muchísimo gusto estar hoy aquí con todos ustedes esta plaza quedó muy bonita pero tiene muchos árboles y quedan un poco separados pero aquí estamos todos juntos de corazón Gobernadora 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 decirles que sólo sólo en falta Gobernadora 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 Agradezcamos desde aquí desde esta plaza heroica agradezcamos al presidente André Manuel López Obrador por todo lo que ha hecho por México Él vino a cambiar la historia nacional Él vino a darle a nuestro país dignidad Él vino a darle a nuestro pueblo esperanza Gobernadora Así que todas y todos los candidatos de Morena tenemos la responsabilidad de seguir sus pasos Tenemos que hacer gobiernos honestos cercanos al pueblo gobiernos humildes gobiernos que sean de servicio a los más pobres y así va a ser y así va a ser compañeras y compañeras ¡Es un honor estar contigo hoy! 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 En los últimos meses en los últimos meses ha habido ha habido ha habido una feroz guerra sucia contra Morena una feroz guerra sucia contra mi persona también ¿Por qué? ¿Por qué? Y la derecha está desesperada quieren llegar de nuevo pero no van a poder o los vamos a dejar Clarita ¡Argarita! ¡Margarita! 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 ¡Lámonos! ¡Lámonos! Porque me conté en la cruz sobre la garita Gonzálezalessaría Gobernadora, 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 gobernadora. Yo me voy a ser responsable de mi propio gobierno. Y también, también de una vez les digo, voy a ayudar a... Voy a ayudar a Cuauta, voy a ayudar a su presidente que será redondo. Voy a ayudar a devolver la paz a este maravilloso municipio de Cuauta. Por eso, por eso despido, despido que me voy a ser compañeros. A todos, que tenemos la primera cadena orgullera, presidencia de la República. Diputados, generales, senadores, diputados locales, presidentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, compañeras y compañeros? Porque yo necesito ganar el Congreso del Estado para poder sacar al fiscal. Necesito que voten por Morena. ¡Vamos! 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 la mesa de seguridad en Cuauta! La mesa estatal de seguridad estará permanentemente en cuota donde coordinaremos los trabajos federales, estatales y municipales para que ustedes puedan vivir en paz. También compañeros, la doctora Claudia ya lo escucharon en el video. Nos va a apoyar a 100% morenos. Vamos a apoyar aquí los programas sociales que ya dejó el presidente, pero también los programas que ella va a traer. No vamos a dejar que pase la derecha, quiere que siga el PRI y el PNV, por quién vamos a votar? Por Morena. ¡Que les voy a estudiar! ¡Que no quieren ven , que 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 no quieren ven . Quiero pedirles un compromiso que el día 2 de junio, a las 8 de la mañana, antes de almorzar, estén todos en sus casillas electorales votando. ¿Quién se compromete a estar a las 8 de la mañana? Creo que se quieren levantar más tarde, a las 8 de la mañana, con su familia, sus amigos, sus vecinos, después de votar ya se van a cruzar. ¿De acuerdo? Para no dejar que aquellos nos quieran arrebatar la elección. Compañeras y compañeros, tenemos un futuro grandioso en Morelos, porque trabajaremos de la mano con los municipios, trabajaremos con otra vez, haremos que este pueblo y todos Morelos nos sintamos orgullosos de nuestras raíces morendeses. ¡Que viva Cuauhtla! ¡Que viva los morenos! ¡Que viva los presidentes de los hermanos de los profesores! ¡Que viva Junta! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Morena! ¡Viva! Con este cariño, por supuesto, vamos a pedirle al arquitecto redondo, el oficial Margarita González Salaña, los dos juntos en este escenario, haciendo este compromiso para este 12 de junio, seguir con la transformación, con la cuopla transformación. Hemos escuchado desde el corazón de Golda Morelos estos mensajes para todas y todos los coagulenses y ahí saludamos que este lugar luce espectacular con cada uno de ustedes, escuchándolos vibrar en esta tarde, en esta noche, con este compromiso para todos los coagulenses. Y ahí tenemos a la licenciada Margarita González Salaña, que será la próxima gobernadora, 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 gobernadora. Y por supuesto, al arquitecto Rodrigo Luisa de Rondo López, que será nuevamente presidente, 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 presidente. ¡Gracias, caballeros! Y así se escucha todo, manténganse arriba, manténganse arriba, un poco desde el corazón de nuestra ciudad. ¡Gracias y aproviso! ¡José Julio por Morena! 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 ¡Jole, no, 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 no! ¡Vamos a mucho! ¡Haga que quiera mucho! A小心 vérteos a todos los sectores delлом Crystal del Bosque de Control. ¡A los jóvenes, los niños, a los dos para вас! ¡A la universidad, a la universidad de Sarat! ¡A todos lados juntos! ¡A los militares, por los más individuales, por el sector de Masí acontecem demasiado! ¡A los que hacamos los MandNI por ojos! del Partido Moreno, y a todas y a todos los colombenses, damas y caballeros, seguimos por supuesto honrando a todos los héroes que nos dieron patria, recordando este lugar por supuesto de cuáles son los descendientes, ahí es el compromiso, obras, no palabras, así se une la ciudad del pueblo Moreno, con Margarita González Arabia y con Rigo Luis siendo los bophers, ¡Arredondo! 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 Y así, unidos. ¡Como en la hora! ¡Como en la hora! ¡Como en la hora! ¡Como en la hora! Todos y para ahí, las banderas. Unidos, maridos, coraciones. ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos, Margarita! ¡Como en la hora! ¡Como en la hora! Tenemos a todas y cada una de las banderas de la luna que nos represente a todas y a todos los mexicanos. Quiero pedirles nuevamente en nuestro silencio, porque haremos a continuación algo que nos une a todos y que nos enorgullece. Así como hemos escuchado con esta emoción, el compromiso de dos personas que siguen trabajando por nuestra ciudad, por nuestro salvo. Damas y caballeros, A continuación, quiero pedirles a todos que descubramos nuestra cabeza. Somos concluenses, somos morelenses, pero todos y todas somos mexicanos. Quiero que guardemos un poco de silencio, por favor, a todas las bandas. Ya quedando, por favor, guardamos mucho silencio. Vamos a guardar el orden y hacer guardar el orden, porque a continuación... Todos unidos como hermanos, con respeto y mejor patrio, permanecemos todos de pie. Guardamos silencio y juntos entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Atención. ¡Claro! 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 Sato. ¡Gracias! 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 ¡Viva México! ¡Gracias y caballeros! ¡Es el 2 de junio por Morena! ¡Invitamos a ese escenario donde toda la selva se aplica! ¡Y juntos en ellos! ¡Gracias! 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 Y esta tarde así, como incluso en el experto, recordamos este compromiso con cada uno de las conferencias y de los conferencias. Quisiera pedirles a todos los que están en sus celulares, por favor, que cada uno de sus celulares se convierta en una, en un compromiso de cada una de las familias. Sacamos los celulares y enviamos esta luz para nuestros candidatos. Sacamos los señores, todos los señores arriba, encendidos, que se enciende la plaza, porque siempre ya podemos ir para un, nuestro querido Zócalo, juntos, rodemos más fuerte. Así es, todas y todos los señores, los que puedan tener los señores arriba, encendamos estas luces, efectivamente, los jóvenes presentes, toda la gente de Juegos Caballeros, y mirando esta plaza y el cielo de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 a Redondo, por Rony a Redondo, a los dos fuertes Rodrino a los seis, Rodrino a los seis, tiene la fuente que dice, a la Bioda, a la Bioda, a la Bioda, a la Bioda, a la Cid, a la Bioda, a la Cid, a la Bioda. Sigamos trabajando por Rony a Redondo, con Rodrino a Redondo, a los dos fuertes. ¡Gracias! 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 Gracias a todos, gracias por compartir estos eventos. La ofensa que nació, se crió en esta tierra del Estado, porque el derecho es de frontera a frontera, escuchando las exigencias, las exigencias, las exigencias y las exigencias. La ofensa que nació, se crió en esta tierra del Estado. Quiero continuar para consolidar la actual organización. Hemos contribuido con grandes avances para el pueblo, siendo hoy uno de los municipios más fuertes a nivel estatal y nacional. Juntas, juntos, lo vamos a ayudar. Rodrigo Arredondo, candidato a la presidencia municipal. Sigamos haciendo historia en Coautla, Moreno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.